A veces tienes que echar una mirada concienzuda en el espejo para saber quién eres. Y lo admito, se me olvidó. Me perdí un tanto en el camino. Pero yo sé exactamente a quién echarle la culpa. Y es a ustedes, a todos ustedes. Querían que hiciera las cosas a su manera, que siguiera las reglas de su juego. Querían que bailara, que me divirtiera. ¿Y a dónde me llevó eso? A ninguna parte. Y entonces recordé. Yo soy Carmela. Yo soy mejor que cada uno de ustedes. Pero ¿saben lo que yo no soy? No soy la princesa de ustedes, llamas.